Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Al canal de Lord Guzmán. Hacía tanto tiempo que no veníamos a jugar a Plague of State que yo ya ni me acordaba de la última vez que jugamos a este juego. Es que hace muchísimo, ¿eh? Hace muchísimo, pues estos volumen lo tengo muy, muy, pero que muy, pero que muy alto. Mucho. Bueno, vamos a capturar el juego lo primero. Es que lleva mucho tiempo de jugarlo, ¿eh? Mucho tiempo sin jugar a este juego. Está Plague of State. Hace tanto tiempo sin que llevamos a jugarlo que ya ni me acuerdo de la última vez que lo jugamos. Sé que estamos en el episodio 11, eso sí. Sí, no sé si me acuerdo, ¿no? En el 11. Con vida. Y tú, jugamos el 2 de noviembre. El 2 de noviembre. Y estamos grabando este episodio el 8 de diciembre. Es que es un mes. Un mes sin jugarlo, tío. Es una barbaridad, ¿eh? Bueno, Viteris, el gran inquisidor, también va tras el Sanguinis y Teneray, pero Amicia ha conseguido arrebatárselo del antes de su analice con la ayuda de Rodri. Un joven herrero, el Camicia, ha liberado de la Inquisición. Ambos logran volver al Chateau de Embró con el libro. El Elisir para Hugo está cada vez más cerca de su alcance. No, 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 no. ¡Bien! ¡Eso no es bueno! ¡Hey! ¿Estás bien? ¡No es nada! ¡Dime! ¿Esta puerta? ¿Has abierto antes? ¡Está atascada! Es el único local del Chateau que no hemos estado aún. Bueno, Hugo está durmiendo. Vamos a echar un vistazo. Ahí vas. Bueno, eso fue... Efectivamente. Y casi sin dolor. Vamos, vamos. ¡Wow! ¿Puedes sentir eso? No. ¿Qué? No, ¿por qué? ¿Polvo? No, las cerdas. Es como interrumpir una conversación. Esta es la primera vez que lo he sentido aquí. ¿Polvo? No, las cerdas. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está metido este hombre? ¿Dónde vamos, amigo? Es un fresco familiar. Bueno, ¿y qué te dice? No, no, voy para allá. No, no, voy para allá. No, no, voy para allá. No, 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 voy para allá. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y qué pasa? Una prisionera bastante deteriorada. Beatriz. ¿Madre? Ella... Ella es demasiado importante a la gran inquisitor. Él... La torturan. Hugo no debe enterarse nada de esto. ¡Oh no! ¡Hugo! ¡Hugo! Tenemos que irnos ya. ¡A casa! ¡Vamos! Hugo, nos quedaremos aquí con él. Se va a estar bien, mi pequeño hermano. Siento que esta vez te vamos a curar. Bien, obteneré la sanguínea y algunas potencias, y luego vamos a ir. ¡Qué putada, tío! ¡Y a tomar por culo! O sea, llevamos como un mes queriendo jugar este juego, y cuando lo jugamos resulta que el capítulo 11 es... ¡Nueve minutos! ¡Y ya está! Bueno, pues nueve minutos. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, por lo menos hemos llegado a diez minutillos. Pero vamos, me parece increíble lo poco que ha durado todo esto, ¿no? Bueno, pues vamos de camino a casa a buscar un laboratorio de mi madre, con la nieve. En pleno invierno. Amicia, ¿te vas a estar bien? Sí. Es solo... Se hace raro volver a casa. ¡Vamos! Pues nada, me he quedado un poco flipando, ¿eh? Sobre todo me he quedado flipando por lo cortísimo que ha sido. O sea, llevamos tanto tiempo esperando para jugarlo y resulta que el capítulo dura 11 minutos. Bueno, en fin, son cosas que pasan. Y el décimo segundo estará... Voy a ver si va a tardar mucho. No, el décimo segundo es pasado... No sé si mañana o pasado mañana. Jugamos el 12. Así que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina ya. Con lo cual no hay de qué preocuparse. Muchas gracias a todos por seguirme y nos vemos mañana en el décimo segundo episodio de A Plague of State. El 12. Justo detrás de que juguemos The Sinking City. Jugaremos A Plague of State. No sé si mañana mismo día 26 o el 27 por la mañana. Así que... Hasta pronto. Chao, chao. Chao. Chao.